hola amigos cómo están aquí tenemos el unboxing de la caja de Rogue One de Smuggler's Bunty esta caja bueno nos llegó como la de Strange casi que apenas para ir a ver la película entonces y lamentablemente se tuvo que sacar la camisa pero ahorita lo vamos a ver en el papelito entonces igual siempre un pin el pin de este caso el del droide nuevo el parche de Casin está bastante diferente como vemos viene el spoiler de la siguiente caja tenemos detenimiento y tenemos los Pops entonces el Pop de Jin ¿cuál es la diferencia de este Pop? al normal bueno viene con con los anteojos como ven esa es la Jin Erso la normal viene con un sombrero con los anteojos los lentes una pistola viene como un poco más verdad de cosas viene viene el Imperial Death Trooper que este viene con con el rifle vamos así de pie porque normal lo trae si no me equivoco ahí en el brazo y este viene con el rifle así como en el como de pie y viene este veider este mini veider este parece que es una serie nueva Hikari Minis me gusta que sea el azul tal vez no sea lo mejor pero me gusta que se ve como si fuera el holograma pero bueno esa es la próxima caja que es Empire Strikes Back viene este preview de lo que es el nuevo un nuevo estilo Funko que le van a llamar ellos Funko Deluxe entonces como ven van a ir Han Solo en el Town Town muy chido y esto es prácticamente lo que trae la camisa diseño de la jean parche el de Trooper y aquí está el diseño de la camisa para que lo puedan ver un diseño bastante chido muy parecido al poster original verdad y lo que es la conexión verdad son los mini Hikari Hikari verdad vienen en cinco colores o sea ese blanco ese dorado el transparente ese como dorado el negro el azul y el rojo que parece como un rosado pero bueno sinceramente entre el azul y el negro me parece que son los mejores y aquí está el azul creo que venía bueno amigos eso es todo de la caja de Star Wars Rogue One para los que vean la película verdad este hola les haya gustado bastante a mí personalmente me encantó está genial y bueno en este día vamos a tener este rifa de juegos de Star Wars ya saben comenten el vídeo estén suscritos a nuestro canal y próximamente les llegará la notificación de quién ganó la rifa entonces nos vemos próximamente en otros vídeos unboxings de Smugglers Bounty y Star Wars y de todo lo que sea Geek prácticamente con nosotros entonces nos vemos próximamente amigos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!